Solo una noche solitaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pausó en mi interior, como el desorden de mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a dónde ir fuiste tú, la linda parte de vivir, ah, la melodía Que bailamos eso, pero aún la oigo, en mi grande corazón tú no has cambiado, no has cambiado Eres tú, la linda parte de vivir, ah, intentando ocultar lo que siento en verdad Me apena comentar que me gustas de más, aun queriendo evitar el amor de mostrarte acercas Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual, la bella luz de luna te atompañará Jalaremos en una noche solitaria y habitual, ah, yo conocí el rambor Amo tu rostro, blanco como el papel, y esa sonrisa que me eriza en la piel Tú no has cambiado, no has cambiado, y está bien, nosotros mismos hay que ser, ah, 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 ah Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz, te has vuelto mi cafeína, mi adicto Mientras pienso más en ti, cubiertes mi mundo gris Quiero darte otra vez, ah, 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 ah Como lo habitual, te has vuelto tú la luz que me acompañará Alvaremos en una noche solitaria, el trámito Pa, tu formos y el amor Sujeta mi mano, te quedo a mi lado No importa si esto suena algo Si tú estás conmigo, nada es aburrido Baila junto a mí estando a solas Una vez más Es una noche solitaria y habitual La vida en luz de luna te acompañará Bailaremos en una noche solitaria y habitual Yo te deseo En esta noche solo tú me importarás Seguiremos bailando aunque podamos profesar En una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor